¡Suscríbete al canal! El punto donde tengo que ir es ese de ahí, pero joder, si hay guardias por medio, mira, allí hay otro. Bueno, de momento son dos. Vamos a continuar un poco. A ver... A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde puedo dejar la moto? Aquí, al lado de este. A ver, vamos a ir despacio. Es que esto... No entiendo nada. O sea, se supone que el punto de la misión, a ver, es ahí, me dice. Ve a Rurito con O'Brien. Y resulta que llego y hay aquí unos de estos, unos rebeldes, unos fugitivos, unos emboscadores, emboscadores. Bueno, pues parece que vamos a tener que limpiar esto, ¿eh? A ver, a no ser que me acerque ese punto y se active la misión. Voy a ver. A ver si es que se activa la misión al llegar aquí. Vale, aquí estoy. Dios, no... No te me acerques así, por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, es del mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon, Deacon Saint-John. Vale, mira, Deacon Saint-John, si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a como se llame, ¿sara? Entonces, sí, necesito que hagas algo por mí. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Vale, han desaparecido los emboscadores. Curioso. Joder, tío, ¿cuánto tengo que esperar? A ver, voy a aprovechar a ver si hay cositas para coger aquí. Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos, de mis superiores, muy superiores. Hacen muchas misiones de campo. Todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba... Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Vale, creo que ya me han mandado las coordenadas. Esto me lleva aquí. Conduce hasta la zona de aterrizaje de Nero. Vale. Muy bien, pues... ¿Dónde está nuestra moto? Ah, me la han movido aquí. Y de gasolina, ¿cómo andamos? A ver. A ver... Ah, bueno, es una misión en la que no cuenta la gasolina. Vale. Pues venga, vamos. Vamos. No lo pierdas. No lo pierdas. Vale, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiendo de helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso. No tengo las coordenadas de la seguridad. Tienes que seguirlos. ¿No tenéis satélites, espía o mierdas así? Lo que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, Olo. Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, no os mierdas. Bueno, parece que el objetivo es seguir en el cócter. Vamos a seguirle, a ver. Venga, que no se adelanten mucho. Venga, que no es despacio. O'Brien, ya aterrizan. Vale. Tengo sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a pie. A pie. Acuérdate. No pueden verte. Vale. No pueden verme. Corre. Treinta y ocho metros. Quiero el área asegurada. Vamos, muchachos, aseguremos la zona. O'Brien, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico, como yo. Escoltado por matones, tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud donde está asignado el canal que usamos para grabar datos, grabaré todo lo que hagan. Vale. ¿Quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con peblar y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? En serio, tengo un puto doctorado, gilipollas. Se endoctoren mierdas de mi centro. Yo odio estas tareas, en serio. Todavía tienes los asciadores... Es que vale. Iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. Espero que tenga un poco posible para... Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. Concentrales. Por aquí. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron los evacuados. Corto. Tiene que ser aquí. ¿Qué cojones estáis haciendo aquí? A ver, a ver, a ver. Vale. Perfecto. Estamos tratando la vida. No sé, eso es mucho tiempo. No era mi turno en la lista de trabajos. Vale, me tengo que ir para el otro lado. Muy bien. Aquí. Quieto. Tenemos un guardia ahí y tenemos otro ahí. Vamos a tirar una piedra ahí detrás. Vale. Alguien ha oído eso. Eso es. Vale. Otro guardia más. Esto va a ser mejor, Mercatlos. Vale. Muy mal guardia, ¿no? Bien. Mierda, pide a nuestro guardia. Venga, pírate Que podía dar la vuelta al edificio ese A ver, a ver, a ver Venga, tienes que pirarte de ahí La vuelta Mierda, viene el otro ahora La vuelta Date la vuelta Podría haber pasado, no me hubiera visto Venga, a ver, a ver Venga Ahí Quitó Por ahí puedo continuar, rodear Vale Eso es, date la vuelta Y tú ahí Eso es ¿Cuánto crees que nos queda? Ni yo qué cojones sé Nos miraremos cuando acabe el doctor Perfecto A ver Vale Simplemente hemos colocado el transmisor Vale, hay que irse Vale Alguien observador El día del investigador de enero Allí está el investigador de enero Vale Vamos a dar Un rodeo por aquí Venga, ahora corriendo ¿Cómo estás? Eso es Eso es Se llevaron un cadáver, ¿no? Hay un montón de guardias Aquí pasa algo raro con estos Vale, me tengo que acercarme Ahora no ven Nota de campo 2071 Al comprobar las trampas en el sitio 14 alfa Confirmamos un gran sujeto varón Con una mutación de albinismo Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojitos La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales ¿Cómo los llamo? ¿Válidos? Bueno, existen Creo que este sea el verdadero sujeto que hemos podido estudiar Como hemos dicho Su fuerza y habilidad para absorber daño Los hace extremadamente peligrosos de abordar Hemos anotado en otros informes Que se han avistado unos miles de estación Sea lo que sea lo que causa la mutación Se extiende con rapidez Vale, vuelve a la moto Perfecto Perfecto Mira Aquí hay cosa para coger Bien A ver Solo está esa guardia Y este otro Cuidado que viene Vale, se ha detenido Se ha dado la vuelta Vale, se ha ido para allá Ahora ¿Hay alguien? ¿Qué coño, Brian? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo No son mis chicos ¿Qué más te da? ¿No eres un, cómo se les llamar, errantes? ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, truecas? Sí, mato engendros Pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho como gritan ¿Tienes mis datos? Sí Tengo dos Vale, pues voy a subirlos Ya te diré algo Corto ¿O Brian? ¿O Brian? Joder, otra vez igual O Brian, dime algo ¿Y aquí no lo ve? No Vamos a la moto Mierda Ya contestarás, O Brian ¿Qué tramarán estos de enero, eh? Con los engendros Vale No más ¿Cuántos lleváis aquí, eh? Con emboscadas, asaltando a buscadores Esto es Radio Oregón Libre Pídate, Cobla No, no En otra ocasión, Cobb Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, tenemos aquí un campamento de emboscadores Vale Todo claro Aquí tenemos Una infestación El campamento de Iron Mike Y la misión que se llamaba Ganándose el sustento Pues esa es la misión que vamos a hacer Así que Me tiene marcado ¿Qué me tienen marcado? Fuera Seleccionando Eso es A ver Espérate un momento No Yo creo que Eso no quiero Quiero Esto Eso es Vamos por aquí Ya se habrán ido los guardias, ¿no? Me imagino ¿Ha salido? Sí, el helicóptero no está De luego Vale Pues si se ha ido los guardias Podemos echar un vistazo Ahora más tranquilamente Porque necesito suministros Vamos a entrar en esta casa A ver qué vemos A ver Jej No máquinas al cabez Vale Seguimos Nuestra misión es conseguir el cuchillo De listón Todo claro A ver Es que voy al máximo de todo A ver Clavos también al máximo Eso que es Mira, que lo sé De esto no voy al máximo Vale Nada, por ahí Venga Por aquí Eso Eso que me ha detectado ahí Nada Voy hasta arriba del todo Pues nada Aquí hay poco que explorar Así que vamos a la moto ¿Qué es eso? Me ha detectado ahí Ah Una planta Vale Gachuba Venga Vamos a quitar las luces Así Llamamos menos la atención Pásanlo a los Pásanlo a los Pásanlo a los Vale, vamos bien. Por aquí. Vamos a coger munición del coche de policía. Vale, voy al máximo de munición, genial. A ver, y del tema de la gasolina y la reparación de la moto, está prácticamente 45, venga. Vamos a coger una latita de gasolina de por aquí, que seguro que hay. Una gasolinera, digo yo, que habrá. A ver, entremos ahí. Ey, mira, queroseno. Perfecto. A ver. He oído infectados por ahí, pero bueno. Todo al máximo. Venga, más que no se, no. Genial. Vale, yo lo que necesito es gasolina. Justo lo que no tengo. Bueno, me puedo sacar con la moto al dispechador, digo yo. A ver. Venga, estoy posta. A ver, ya viene un idiota. Muy bien. Muy bien. Muy bien, campeones. Toma. Sí. Muy bien. Muy bien, campeones. Ala, camina. La virgen. Vale, la oreja de zángano me llevo esta también. Eso es. ¿Cómo va de gasolina esto? 92. Vamos a terminar. A ver. ¿Qué pasa? Cuando me suba la moto justo aparece uno. ¿Qué tal, eh? Te pillo. Si me acuerdo. Tom Sherman. Falta poco. Sí. Es cierto. Tengo que tomar tres tonelados. Vale, a ver. Vale, está mejor. Volveré luego. A que valen los nidos. Encima de noche. Vale, está mejor acá. Esto es Camp Sherman. Aquí es. Bueno, la moto la voy a dejar. Ahí. Preparado para salir. Si tengo que salir huyendo. Pues hay una horda o vete a saber qué. Ahí. A partir de aquí vamos a seguir a pie. ¿Dónde puede estar? Ah, es que para, claro, tengo que despejar los nidos. Bueno, pues vamos a despejar nidos. A ver. Vamos a ver. Centro de visitantes. Tengo que entrar. Vale, espacio. Lo bueno. Tengo que estar cerca. A ver. No hay ninguno. ¿Dónde está? Había uno. A ver. Ahí hay otro. Va a sarder. Vale. No sé si me ha visto. A ver si la puedo cuchillar sin que se dé cuenta. De la vuelta. Cuidado. Vale. Todo tranquilo. Vale, aquí tenemos un nido. No. Eso es. Sube. Vale. Uno menos. Y no se han dado ni cuenta. Genial. Mira. Flecha de residuo. Vamos a hacerlo esto. A ver para qué vale. Vamos a probar a disparar un poquito con la ballesta. Ya que es silenciosa. Mira, le he atinado la cabeza en una tumba. Ahora. Vale. Vale. ¿Dónde hay más nidos? Mira. Vamos, vamos. Ahí va. ¿Dónde está venido? ¿Otro? A ver. Estoy dando tiros por ahí. ¿Dónde puedo haber más nidos? ¿Cómo terminamos la misión? Mira. Que te caes. Fuera. Vale. Cuando flechazos suelen caer. Vale. O uno se ve muy, muy bien, eh. ¿Vas a subir? No puede subir. Entonces, lo que yo me pregunto es... ¡Ay! Que no tengo como munición. Espera. Y tampoco tengo. Bueno, tengo la pistola. Sí. Vamos a acoplarle un silenciador. Eso es. Eso es. Mejor así. Vale. Déjate caer. A ver. Tengo que buscar el resto de nidos. Vamos. Tengo que hacerme como ballesta. Tengo que hacerme como ballesta. Ballesta al ser silenciosa. Pues bueno, no está mal. Vamos. Vamos a andar un poco por aquí. Y en cuanto pasemos cerca de un nido seguramente él nos dirá que huele. A ver. ¿Esto qué es? Trapo. Por cierto, voy a hacer el molotov. No. Voy hasta arriba. No lo había visto. Fuera. A ver. Vienen. Nada. Va a estar el resto de nidos, tío. ¿Dónde está? Punto nido. Estará cerca. Sí. Vale. Vale, vale. Genial. Hay un tío ahí disparando. Me van y... Esto es el nido. Vale. Pues vamos a buscar cómo entrar. Otro nido. Vamos. Eso es. Vamos a acceder un poquito por aquí. que vengan los que quieran. Si es que viene. Y viene. Vale. Han caído dos. Vale. Si hay uno ahí y otro allí. El otro tendrá que estar... Imagino que por aquí. Vale. Vamos a localizar el nido. Luego ya nos liamos con el cuchillo. Acá. Acá el canto. Acá el canto. Acá el canto. Algo bueno ahí hay. Seguro. A ver. Mira. Que lo seno. Para reponer el molotov. Bien. Nada por ahí. Y por ahí tampoco. Bajemos. A ver. Vale. Salimos a la calle. Cuidado. Vale. Se está haciendo de día. Lo cual nos viene de muerte. Vale. Viva el silenciador. Si señor. Vale. Ahora se meterán todos. Mira. Que lo seno. Que lo seno. Cógelo. Que lo seno. Puedo abrirla desde aquí. A ver si me deja. No se abre. No. ¿Esto qué es? Vale. Una lata. Tengo que ir a la oficina de turismo. Ya lo sé. Estoy mirando por si hay cositas por aquí. A ver. Vale. No. Me cago en huevo. Me lo zumo, cabrón. Si. Ya. No. No. a la zona ya no nos ocultamos venga ha hecho descubierto vamos de día y de día ya soy más débiles y menos agresivos a ver a ver cuantos a ver si aquí habrá munición pero que viene la tontea viene esta tontea fuera alguien más a que pase todo el mundo venga ahora ya puedo abrir esto eso es munición mi pistola bueno, por mi pistola vale me falta un nido por ver a ver, ¿qué tienes? aquí está, ahí el nido puta mierda ahí va, ¿de dónde ha salido este? vamos a ver si lo puedo reparar, ¿eh? reparar pues no tengo me falta sitio de chatarra tengo que encontrar chatarra esterilizador vale vale me he chatarra por aquí la chatarra que siempre abunda en todos los lados ahora cuando me hace falta no la hay y tengo caroseno increíble por cierto vamos a echarnos a ver, vamos para arriba otro puñetero nido ¿dónde estará, tío? a ver ¿dónde puede estar? a ti te voy a coger por la espalda ni te vas a enterar pues no no sé por la espalda si es que hay chatarra ¿nada? pues vaya vamos a abrir el capó mira, chatarra genial y vamos a abrir el capó vamos a ver si hay más chatarra vale repara eso, sí vale todavía me falta tengo el 64 a ver ahí otro capó de coche aquí puedo encontrar chatarra venga más chatarra más chatarra vale 5 de chatarra genial ahora ya lo tenemos al 100% venga perfecto a ver cuando pasamos cerca de un nido más recompensas el nido tiene que estar por ahí a ver a ver a ver a ver yo creo que va a estar ahí dentro creo aquí hay un tren descarrilado lo mismo está ahí el nido porque por aquí no puedo entrar por ningún lado ¿no? a ver ¿eso qué es? oh qué interesante monumento al arquitecto el constructor de la comunidad vale pues en este edificio no puedo entrar qué golpe sabado pues no ¿cuál demonio será el nido, tío? ¿cuál demonio será el nido, tío? ahí había uno a ver mira por aquí atrás no sé a ver esto cerrado vaya ¿y cómo demonios están los infectados ahí? si no puede salir a ver abre no puede ir no espérate no no sé qué mal ¿dónde puede estar el otro nido, macho? paso, paso de vosotros a ver aquí no he entrado me parece no pero aquí no hay nada posible que esté un poco fuera a ver por ahí abajo quizás es que estos estos cabrones me pueden anidar en cualquier lado mira ya lo he encontrado está ahí adelante aquí está el nido que falta vale la historia está en cómo entro ahí a ver por aquí no este ya estaba ¿no? a ver ¿qué es eso? eh ah nada el nido está allí tío a ver ¿qué es el nido? dice que es justo aquí la parte de arriba no creo ¿no? me está marcando esto tío a no ser que sea abajo a ver que lo mismo estos cabrones tengo una entrada por aquí lo único que es no oh espérate había un pozo ahí no creo vamos que sea el pozo no 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 si estoy a la que metió era esto o no me lo ha contado no ahora me dice que está por ahí tiene que estar en la parte de arriba seguro tiene que haber una escalera o algo para subir a ver ajá por aquí mira aquí tienen el nido los guarros estos míralo nos hemos quitado la infestación muy bien y ahora vamos a dedicarnos a la mujer del cuchillo ahora habrá menos engendros exacto los que me vayan encontrando les pego un hechazo vale la oficina de turismo vamos a mirar el mapa vale tiene que ser por aquí para para no molestes he dicho que no molestes vale vale hay que entrar aquí dentro ahora la cosa está de por dónde a ver nueve metros claro es que esto está está tapeado a no ser que a ver puedo subir por ahí no vale una escalera ahí me meto esa escalera o esta puerta de aquí a ver si está abierta cerradas vale hay que ingerir a la espantar espérate tiene un candado ahí a ver eso es ahora podemos subir la verdad que el silenciador para las armas está muy bien te evitan líos tiene que estar por aquí vamos a ver dónde demonios abajo abre a ver eso que es mira el cuchillo genial me lo llevo muy bien hay algo más no quitamos la luz mira quién tú venga fuera que fuera dicho vale pues ya está hay que llevárselo a Abby se llama la doctora del campamento nuevo que hemos visto a ver aquí hay algo interesante o no parece que no puedo aprovechar y repostar cómo está la moto 90 y 90 pues nada si se queda vamos a ver estamos muy lejos no no estamos muy lejos pero podemos hacer un viaje rápido ¿no? sí muy bien pues viaje rápido hecho vamos a ver a Abby 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 aquí está el cuchillo que buscabas muchísimas gracias sí no pasa nada muy bien Camp Sherman perfecto muy bien pues registrar Rogue Camp en busca de Lisa vale 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 ya tenemos crédito ya podemos comprar cosillas a ver comerciante este que nos dice ¿qué tal? hola pues que hasta que no subamos el nivel de confianza no podemos comprar absolutamente nada jejeje así que no me molesto suministros tampoco claro sí bueno ya rellenar la munición excelente sí vale ya está no podemos comprar nada más muy bien hasta luego pues estupendo vale pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy amigos fijaos la nevada que nos está cayendo ha llegado la nieve ya ha llegado el invierno por mi parte nada más mandaros un saludo y bueno ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidad mucho cuidad mucho no no